El día de hoy tenemos la review de este Infinix Hot 20S, al día de hoy lo vas a poder encontrar por 199 dólares y por ese precio quizás es una de las mejores opciones si estás buscando un teléfono para jugar, desde la caja ya nos indica que tenemos una colaboración con Free Fire y es así que vamos con su unboxing, Infinix nos tiene acostumbrados a darnos unos buenos unboxing, vamos a ver en este caso, como es costumbre tenemos un protector TPU, tenemos los manuales, un dólar para la invitación a la comunidad, continuando tenemos un cable de USB tipo C, la USB tipo A y finalmente tenemos el cubo de carga de 18W, como podemos ver es un unboxing muy completo, nos viene equipado con todo, no tenemos micas adicionales aunque el teléfono lleva una mica de fábrica, mi recomendación es que lo primero saques esta mica de fábrica y lo cambies por una de hidrogel que es un poco más resistente y no vas a tener problema para encontrarla puesto que la imprimen en ese momento, dicho todo esto vamos con el teléfono como tal, comencemos hablando del diseño, es un teléfono que me ha gustado bastante en cuanto a diseño, para tener este precio de 200 dólares realmente pensaría que estoy delante de un teléfono de unos 300 dólares, en cuanto a diseño Infinix este año lo está haciendo bastante bien, es un teléfono si algo pesado son 202 gramos puesto que tenemos un marco de aluminio, lo cual da una sensación un poco más premium y le otorga un nivel más resistencia al teléfono, la tapa está construida en plástico y como lo podemos ver tenemos esos ligeros acabados que le sientan bastante bien, también en el sol dan un efecto visual muy chévere y como podemos observar tenemos tres módulos de cámara, pero solamente tenemos un sensor útil que es el de 50 megapíxeles, después tenemos un sensor de macro y otro de profundidad y todavía no tenemos el gran angular, en cuanto a la parte inferior tenemos jack de 3.5, muy buenas noticias sobre todo en un teléfono enfocado para jugar, tenemos un micrófono USB tipo C y una salida de audio, en el canto derecho tenemos botón de bloqueo y desbloqueo que también servirá como lector de huellas capacitivo, continuando tenemos botón de subir y bajar el volumen, estos botones están bien fijados al cuerpo, no bailan y dan un buen tacto, en la parte superior no tenemos nada y en el canto izquierdo finalmente tenemos una bandeja, esta es híbrida, podemos usar un SIM y una tarjeta micro SD o dos SIM sacrificando la tarjeta micro SD, pero como tenemos 128 GB no será un problema, por la parte frontal tenemos una pantalla que ocupa un 84% del frontal, por lo que cuesta el teléfono los marcos están bien conseguidos, el marco que es un poquito más gordo es el inferior, ahora si ya vamos a pasar a hablar de la biometría, como mencioné tenemos el lector de huellas capacitivo ubicado en un lateral y es inmediato, es de los lectores de huella más rápidos que he probado en cualquier teléfono, también tenemos un reconocimiento facial que únicamente lo hace mediante la cámara frontal en 2D, mediante fotografías por lo que no es tan seguro, pero si tienes cosas importantes en el teléfono o también tus cuentas de banco, te recomiendo siempre confiar en el lector de huellas capacitivo que es muy seguro, ahora si pasamos a hablar de la autonomía, tenemos una batería de 5000 mAh con carga de 18W y en la media he podido sacar entre 6 a 6 horas y media de pantalla activa con un uso moderado, si vamos únicamente a jugar podríamos sacar entre las 4 horas y media de pantalla activa, dependiendo el juego, por ejemplo no es lo mismo jugar ARC que otro título que no demande tanto de la gráfica, pero en si vas a tener una muy buena duración de batería, la carga si no es de las más rápidas, más o menos en una hora y media vamos a tener toda la carga completa del 0 al 100%, pero como indico aguanta bien para toda la jornada, ahora si pasamos a hablar del software, aquí tenemos de base Android 12, y con la capa de personalización de Infinix XOS 10.0, la sorpresa que me llevé, en anteriores versiones la capa de Infinix, sobre todo el panel de control, no me gustaba, solamente que tengamos el color verde, no era tan chebra, si se me hacía un poco fea, pero en esta nueva edición le ha dado un lavado de cara, es una capa que cada vez va funcionando mejor, se parece mucho, es como una mezcla entre MIUI y ColorOS o Realme UI, además de ser muy fluida y no me ha dado problemas con bugs, y sobre todo, es una de las capas que más opciones da al usuario para poder personalizar su teléfono, si, por encima de las capas tradicionales, puesto que vamos a poder incluso seleccionar en qué aplicaciones, en el caso de una videollamada, poder usar el modo belleza, así como también modificar nuestra voz para cualquier llamada, te da una multitud de opciones para el usuario, además también como este teléfono es enfocado para jugar, tenemos un lanzador, desde el cual vamos a poder modificar incluso el color del juego, pudiendo ponerle algunos filtros de realista un poco más colorido, son opciones que van mejorando la experiencia de usuario, ahora si pasamos a hablar al fuerte de este teléfono, que es el rendimiento, tenemos al Helio G96 y viene acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB, podemos ampliar hasta 5 GB de RAM, es únicamente virtual, dándonos una totalidad de 13 GB de RAM, y cuál ha sido el rendimiento de este equipo, por 200 dólares, es una de las mejores experiencias que te vas a poder encontrar, por lo que vas a pagar, desde títulos como Call of Duty, Pug Mobile, Free Fire, tenemos una muy buena experiencia, en los dos primeros no tenemos la mejor configuración de gráficos, pero he tenido un buen rendimiento, una buena jugabilidad, sin que el teléfono se caliente tanto, en Free Fire si le he puesto todos los gráficos al máximo, y el teléfono ha ido bien, no he tenido tirones ni caídas de Friends, eso si el teléfono se ha calentado un poquito más, si quieres mejorar aún más la experiencia, le pones un ventilador en la parte de atrás, y problema arreglado, pero en sí el teléfono da un muy buen rendimiento, también acompañado de la tasa de refresco de 120 Hz, y la respuesta del muestreo del táctil de 240 Hz, vamos a tener una muy buena experiencia al momento de jugar, siendo de las mejores opciones por 200 dólares, si ahora mismo me dices, oye, únicamente quiero un teléfono para jugar, no me importa nada más, esta es una muy buena alternativa, porque tienes un teléfono actual, tiene un buen rendimiento, y es compatible con cualquier título que tenemos al día de hoy, habrá que ver qué pasa cuando salga Call of Duty Warzone, habrá que ver cómo se desempeña, pero con lo que tenemos de momento, he tenido un buen rendimiento, después en las otras aplicaciones de redes sociales y demás, el teléfono va muy fluido, también incluso en edición de fotografía y video, el teléfono da un buen rendimiento, eso sí, dentro de su rango de precios, no esperes tener el desempeño de un procesador de la serie 800, no es el caso, está un rendimiento muy destacable para los 200 dólares que vamos a pagar por este teléfono, ahora sí pasamos a hablar ya de los apartados multimedia, aquí siempre Infinix suele recortar un poquito más, puesto que el fuerte de este teléfono es darte un excelente rendimiento para jugar, y lo cumple con creces, pero en sí, en la pantalla también lo hace bien, sin destacar eso sí, puesto que nos encontramos con una pantalla IPS de 6.78 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 hercios, y la respuesta del muestreo de 240 hercios, con una resolución Full HD+, por este rango de precios, algunos se exponen únicamente HD, agradezco que le hayan puesto Full HD+, es lo esperable, y en cuanto a la experiencia con la pantalla, de primera mano es una pantalla que me ha gustado, tiene unos colores un poquito más saturados y contrastados, lo cual hace que nos guste, al menos en este tipo de pantallas IPS, se ve muy bien, eso sí, extraño algo en los ajustes de pantalla, como dije, esta capa de Infinix nos da muchas opciones para personalizar al teléfono, pero espero que para próximas versiones le metan al menos unos perfiles de color, nos ayudarían más y nos harían una mejor experiencia con la pantalla, puesto que sí noto la pantalla quizás con unos colores un poquito más fríos, si tuviéramos los ajustes de los perfiles de color, pudiéramos seleccionar una pantalla quizás un poquito más cálida, más saturada, haciendo que mejore nuestra experiencia, pero en sí, la pantalla por lo que vamos a apagar, está bastante bien, en cuanto al brillo máximo, no destaca, más o menos calculo que esté entre los 450-500 nits, en la mayoría de situaciones no vamos a tener problema alguno para visualizar esta pantalla, pero si ya estamos debajo de un sol muy intenso con gafas de sol, ya no veremos mucho que se diga, pero en la mayoría de situaciones no he tenido ningún tipo de problema, también el brillo automático ha funcionado bien, en cuanto a la tasa de refresco, vamos a poder seleccionar que sea dinámica, que vaya intercambiando entre 120 o 60 Hz, o que sea constante de 120 Hz, con la buena autonomía que tenemos, siempre le he llevado a 120 Hz y he tenido una mejor experiencia, al menos en cuanto a fluidez, sin repercutir mucho en cuanto a la autonomía, ahora sí pasamos a hablar del audio, tenemos un audio en estéreo, también tenemos el jack de 3.5, pero en cuanto a la experiencia con el audio no he sido tan fan, puesto que a pesar de tener un audio en estéreo, no tenemos un audio con mucho cuerpo, se siente como que le faltan bajos, el volumen está bien, es suficiente para poder consumir contenido multimedia, pero como le pasaba a otros teléfonos de la marca, tienden a tener este problema de que el audio no tiene tanto cuerpo, le falta un poco de bajos, eso únicamente, pero es de agradecer que tengamos el jack de 3.5 y será lo que usemos para jugar, puesto que al momento de jugar es recomendable utilizar audífonos, para poder detectar los pasos en donde están, tener una mejor experiencia de audio, es muy recomendable que uses audífonos, puesto que los altavoces no te brindarán la mejor experiencia, y bien, llegó momento de hablar de las cámaras, o de la cámara debo de decir, tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, y este es el que importa, puesto que las demás cámaras es uno de macro, de 2 megapíxeles, y otro de 2 megapíxeles para la profundidad, no tenemos un gran angular, y a pesar de que aquí podemos ver un montón de aparentemente cámaras, hubiese cambiado todas, simplemente que tengamos el lente principal y un gran angular, nos daría mucha más versatilidad, y con el lente de 50 megapíxeles, podríamos suplir la ausencia de un telefoto, siempre es uno de sus puntos flojos, puesto que nunca le ponen un gran angular, después la experiencia con la cámara en sí, hace buenas fotografías, en situaciones de buena luz, vamos a tener unas fotos chéveres, también vamos a tener el modo belleza, tenemos muchas opciones para mejorar la experiencia fotográfica, con este teléfono, eso sí, en situaciones de baja luz, el resultado cae un poco más, puesto que no es un teléfono, enfocado ciertamente en la fotografía, pero el modo noche, lo resuelve bien, en cuanto al vídeo, vamos a poder grabar como máximo en 2K, y no contamos con ningún tipo de estabilización, por lo que únicamente es recomendable, hacer los vídeos sin mucho movimiento, en cuanto al selfie, tenemos un sensor de 2 megapíxeles, hace buenos selfies, en situaciones de buena luz, eso sí, con un modo belleza todavía muy acusado, y que también, trata un poco más las pieles, sacándonos un poco más blancos, por ahí ya saben, como un buen teléfono chino, en cuanto al vídeo, podemos grabar en 2K, también a 1080 a 60 fotogramas, y lo que sí que me ha gustado, es de que en la cámara frontal, podemos utilizar el modo belleza, y sobre todo, tenemos el vídeo con modo retrato, por 200 dólares, tener el vídeo con modo retrato, en la cámara frontal, es muy destacable, y bien, ya casi estamos finalizando, hablemos de la conectividad, este teléfono es 4G LTE, también podemos usar un dual SIM, tenemos GPS GLONASS, no tenemos NFC, y lo bueno, que la marca llegue de forma oficial, a varios países, como es a la mayoría de Sudamérica, es de que vamos a tener, garantía directa de la marca, y también no vas a tener problema, con la homologación, puesto que estos teléfonos, ya se encuentran homologados, y bien, es así que llegamos al final, de este vídeo, en líneas generales, recomendaría este Infinix Hot 20S, por 200 dólares, si lo que quieres, es un teléfono para jugar, hágale, es una de las mejores opciones, vas a tener una buena experiencia, al momento de jugar, puesto que sus principales puntos fuertes, es el rendimiento, tenemos un buen desempeño en juegos, otro de sus puntos fuertes, es el diseño, les ha quedado muy bien, construcción en plástico, marcos de aluminio, quizás se exageran un poco, con los módulos de cámara, pero le da un aspecto visual, más chévere, como si estuviéramos delante, de un teléfono más caro, el diseño, me ha agradado bastante, y también en cuanto al unboxing, si tenemos muchas cosas, desde un protector, cargador, manuales, el pincho, viene un unboxing completo, por lo que vamos a pagar, no nos va a faltar nada, ahora las cosas, que si podrían estar mejor, insisto, el lente gran angular, es un obligatorio, al día de hoy, sea el teléfono que sea, y cueste lo que cueste, el lente gran angular, es un obligatorio, espero que para próximas versiones, tengan el lente gran angular, otra cosa, que también podría estar mejor, es que en los ajustes de pantalla, tengamos unos perfiles de color, y también podamos seleccionar, la temperatura de la pantalla, lo cual nos dará, un poco más juego, para poder personalizar, los colores de la pantalla, nuestro gusto, puesto que si he notado, una pantalla quizás, un poquito más fría, sin tener la posibilidad, de ajustarlo esto manualmente, eso es lo único, después es un excelente teléfono, por 200 dólares, cumple su objetivo, que es un teléfono para jugar, y después en cuanto a la autonomía, está bien, multimedia, está ok, y también en cuanto a la cámara, vas a poder hacer buenas fotografías, eso sí, sin mucha versatilidad, pero el fuerte de este teléfono, es que quiere ser, un buen teléfono para jugar, y lo ha cumplido, por todo ello, recomendaría, este Infinix Hot 20S, esto ha sido todo, en cuanto a este video, recuerda, si tienes cualquier duda, o inquietud, déjamelo saber, en la caja de comentarios, sin más, mi nombre es Edison, y nos vemos en un nuevo video, que la fuerza, y el Baby Yoda, los acompañe, hasta pronto, y el mío, y el 1995, de supuesto, y el Sher윤 M